Bienvenidos a la actualización de este video de esta es mi estrategia de inversión en TIVA para 2023 Número 1 o mes 1 como ustedes quieran llamarlo Esto fue prácticamente hace 3 semanas en TIVA, en diciembre, no me acuerdo más o menos en qué fecha fue Pero para mí el mes número 1 va a ser enero, ya les voy a contar por qué Ya les voy a contar unos pequeños cambios que voy a hacer en mi estrategia de TIVA Ustedes me van a acompañar durante esto una cosa muy importante No les estoy diciendo inviertan lo mismo que yo No les estoy diciendo yo me voy a ser millonario con esto Tampoco les estoy diciendo que la inversión que yo voy a hacer sí o sí me va a dar ganancias Puede que me dé pérdidas, así que lo estoy haciendo bajo mi propio riesgo Ustedes tienen que hacer sus propias investigaciones en caso de que desean hacer algo similar a lo mío Así que ya va por cuenta de cada uno Pero bueno, primero que nada lo que les tengo que decir es que si no se han registrado Se pueden registrar con este link que está apareciendo por aquí Se los dejo también en el primer comentario fijado y en la descripción Y segundo, que yo les pregunté a ustedes en este video cada cuánto querían esta actualización Cada mes o trimestralmente o semestralmente La mayor parte de ustedes me dijeron que de forma mensual Así que voy a intentar hacerlo de forma mensual pero no lo aseguro Puesto que a veces hay meses en los que no va a ocurrir absolutamente nada O el porcentaje de variación en cuanto al rendimiento de la inversión Va a ser muy mínima, va a ser muy pequeñita Entonces no creo que sea necesario un video Lo que sí voy a intentar es que sí o sí vaya siempre el video semestral o el trimestral Es decir, cada tres meses o cada seis meses Pues para darles una actualización general de eso Por eso este primer video ya lo traigo aquí Vamos a ver los cambios que voy a hacer porque la verdad va a ser varios cambios Varias cosas que estuve mirando y estuve pensando durante estos días que pasaron desde este video Así que vamos a empezar ya Bueno, en primer lugar ustedes sabían que yo tenía por acá directamente el tema de dos fondos de inversión O más bien un fondo de inversión que es este que aparece acá de acciones globales oficial acciones Y este que aparece por acá de acciones globales que ese es un portafolio Directamente creo que es el portafolio número 8 Y como ven aquí dice retiro en proceso Aquí esto yo se los anuncié en el video pasado Y es que este portafolio me voy a retirar porque de cierta forma no me gustó La explicación está en el video que acabo de mostrar si quieren ir a verlo Y pues de ese dinero lo que vamos a hacer es traspasarlo a este otro que está apareciendo A que es este que tiene 1742 Que por cierto vamos a ese tema Posiblemente al título de este video le haya puesto como no creerás lo que pasó con esta inversión O algo así similar Y es que es curioso porque yo iba a hacer este video el 1 de enero Pero estaba de viaje así que no pude Pero entonces dije lastimosamente me va a tocar darle malas noticias a las personas Sobre mi inversión Y es que apenas yo inicié Les voy a ser muy sincero porque este proceso va a ser completamente sincero Y la, bueno valga la redundancia Y es que la cuestión es que apenas yo metí Yo metí 970 mil pesos Que por cierto a ver déjenme me muevo aquí Ahí está apareciendo al ladito mío 970 mil pesos Yo apenas metí eso entré en pérdida Me entré en menos 37 mil Luego subí a menos 39 mil Y yo dije no esto va de mal en peor Luego bajó a menos 35 mil Luego bajó a menos 19 mil Y luego ya tomó números positivos como lo vemos actualmente Ahora, ¿cuáles son las decisiones que voy a tomar? Que aquí es donde quiero que ustedes me pongan atención Y es que primero Invertí 970 mil No tengo idea por qué 970 mil Pero lo que voy a hacer es que Yo les dije a ustedes que de manera mensual Voy a invertir 100 mil pesos en este fondo Y es que pues para este mes va a ser un poco distinto Porque ya no voy a invertir 500 sino 530 mil Porque no me gustan los números así Lo siento, lo sé Soy muy tiquismiquis Entonces voy a invertir 530 mil Para que nos quede 1.500.000 pesos cerrado En este fondo de inversión En este momento estamos en positivo Pero como les digo Otra persona ya hubiera estado súper alarmada Diciendo no, mi plata Dios mío, perdí todo Pero pues de la nada volvió a subir Pero eso me hizo pensar una cosa Que de hecho últimamente he estado Investigando un poco más sobre el tema Y es que en Estados Unidos Se viene hablando muchísimo Del tema de la recesión De pues todo el tema Que va a suceder en Estados Unidos Y finalmente sabemos Que este tipo de fondos Están en una gran parte Invertidos en Estados Unidos Y que aparte de todo esto También sucede algo muy importante Y es que a pesar de que Pues no estemos invirtiendo Directamente en Estados Unidos En alguno de estos fondos Indirectamente La economía de Estados Unidos Al ser la más grande del mundo Puede llegar a afectar Esto bajo mi pensamiento Ojo, ojo No estoy diciendo que esto sea La verdad absoluta Recuerden que cada uno de ustedes Tienen que investigar Por favor Entonces que voy a hacer Voy a hacer una pequeña inversión Que más que inversión Va a ser como una apuesta Pero siento que puede llegar A darme frutos Y respaldar esta otra inversión Porque en este momento Como vemos aquí Pues está en números verdes No por mucho Por 1.700 pesos Prácticamente estoy ganando En un mes Prácticamente Entonces que voy a hacer Voy a abrir una nueva meta Como ellos lo llaman acá Se llama crear meta Y si nosotros venimos por aquí Nos aparece este tema De escoge tu portafolio O fondo Que es esto de aquí Y si yo le doy aquí directamente Que dice explorar los fondos Y portafolios Yo no le voy a crear meta La verdad no recomiendo Que le den crear meta Ellos lo hacen como para las personas Que no están tan metidos En este tema Pero si ustedes ya saben Un poco más en profundidad Les recomiendo mejor Que abran su fondo directamente Y su portafolio Y no creen metas Porque según lo que ustedes Vayan a invertir Y todo ese tema Tiva les arma a ustedes Es la proyección De hecho ellos tienen Como asesores financieros Y todo el tema Si quieren pueden hablar con ellos Pero a mi no me interesa Tanto esa opción Ahora Explora los fondos y portafolios Por aquí abajo Nosotros tenemos Obviamente varios fondos Incluido el que ya estamos Actualmente Que es el de acciones globales Que se va a seguir tal cual Solamente que para este mes Va a tener una variación Que de hecho ya vamos a meter La plata en un momento Para que ustedes puedan verlo Va a tener una pequeña variación Y es que pues vamos a meter 530 mil Pero ahora Hay uno por aquí Que obviamente está El de capital dólar Pero no quiero O sea yo voy a meter dólares Pero en otro sitio No voy a meter todo en tiba Porque tampoco vale la pena Pues meter todos los huevos En una canasta Pero si ustedes quieren Este estaría bastante bueno La verdad la proyección Para el dólar Está un poco compleja Y posiblemente Va a pasar lo que muchos No quieren que ocurra Y es que el dólar Llegue a niveles exorbitantes O sea más bien El peso colombiano Se devalúe demasiado Y pues este fondo de aquí Pues conviene invertir en esto Por lo menos durante un año Más o menos Yo lo haría La verdad No les estoy diciendo que lo hagan Sino que es un pensamiento personal Porque sé que al igual que yo Cuando estoy viendo un video A mi me encanta Que la gente dé su opinión Sé que muchas veces No la tomo en cuenta O no me interesa Pero me gusta escucharla Para pues tener Diferentes puntos de vista Pero bueno Este no es el que Yo quiero hablarles a ustedes Quiero hablarles por acá El de renta fija Pero no el de Colombia Sino el de renta fija global Que está apareciendo acá Y hay una cosa muy importante Me va a tocar moverme Acá de ratico Para que ustedes puedan ver esto Y es Ay, ay ¿Pándome me muevo? ¿Pándome me muevo? Aquí, aquí, aquí Si ven ese porcentaje Si ven ese porcentaje acá Menos 2,79% Es decir En los últimos 3 años Este de renta fija global Lo único que ha hecho Es dar pérdida Pero posiblemente También haya sido Por el tema de la pandemia Y todo eso Que haya afectado bastante Pero entonces He venido pensando Y dije Quiero invertir en este Por lo siguiente Y es que ante una recesión La gente Lo que suele hacer O el actuar de la gente Es salirse Generalmente De las inversiones De renta variable Porque al ser pues variables Son las que más Pues fluctuación O volatilidad Pueden llegar a tener Así que a día de hoy Este de acciones globales Que yo tengo Posiblemente Este bueno Este bien a día de hoy Pero durante el pasar De los meses Del 2023 Vaya hacia abajo Es un pensamiento personal Por favor Si ustedes están viendo Este video en 2024 Y dicen No, no tuviste razón en nada Pues bueno Si alguien fuese adivino Ya sería multimillonario Invirtiendo Así que es mi pensamiento A día de hoy Como puede que ocurra Todo lo contrario Y tenga toda la razón Y esto vaya a pique Bueno, vaya a pique O vaya subiendo ¿Qué es lo que quiero hacer? Posiblemente acciones globales Para mí Este año La verdad Siento que en acciones globales Voy a tener pérdidas No sé Tengo el presentimiento Porque pues va a ocurrir Bastantes cosas en Estados Unidos Que es donde principalmente Invierte este fondo De inversión colectiva Sin embargo Como un respaldo Lo que voy a hacer Es utilizar la renta fija global Porque aquí También les quiero mostrar algo Estas son las participaciones Directas de este fondo De inversión Y es que invierte Un 12% en bonos Del tesoro de Estados Unidos Que básicamente Son deuda Que ellos directamente dan Y pues este es un ETF Que compone estos bonos Que muchas personas Están buscando en este momento Precisamente También invierte En mercados emergentes De hecho aquí Ya investigué esto Y estamos invirtiendo En creo que en Oman Y en Argentina Pero también tiene Cierta parte En bonos de Estados Unidos Por aquí Este también es de bonos De Estados Unidos Entonces así Constantemente Estaríamos trabajando Con todo este tema De los bonos Así que a mí La verdad me parecería Excelente Más que nada pues En Estados Unidos ¿No? Claramente Que es donde yo quiero Hacer mi efectividad Ahí Esta cuestión De este fondo Lo voy a utilizar Como una inversión A corto plazo Y para ustedes Me preguntarán Pues cuál inversión A corto plazo ¿A cuánto tiempo? Bueno en este caso Yo lo que quiero hacer Es invertir en este fondo De Tiva A un año A un solo año O sea Este año 2023 Va a ser el que va a tener En cuenta Para este renta fija global Si me funciona Bien Si no también ¿Por qué? Porque siento que en el 2024 Todo se va a reponer Siento yo Ojalá Espero Es que también Esto es como una especie Apuesta Y una especie de cosa Que quiero que suceda Que en el 2024 Va a dar la vuelta Y todo va a empezar A ir bien Bueno bien entre comillas O bien como normalmente pasa Y es que van a volver A la renta variable No invierto en acciones Colombia Y en renta fija Colombia Porque en este momento No me parece tan atractivo Pero entonces la global Tanto la de renta fija Como la de variable Me está gustando Así que en este momento Procedo a hacer lo siguiente Lo primero de todo Abrir este de renta fija global Ya les voy a decir Cuando ya invierta Para mostrarles Y en este voy a invertir 250 mil pesos De forma mensual Al igual que con el otro En este no me quiero meter Tan de lleno Pero en este voy a invertir 250 mil pesos De forma mensual Y en el otro 500 mil pesos Que es el de renta variable Porque ese si va a largo plazo Ese va a unos 3, 4 Incluso 5 años Incluso puede llegar a ser más El de acciones globales La verdad no me preocupa mucho Ahorita la volatilidad Porque siento que estamos presentando Y este año lo vamos a presentar En mínimos históricos Y vamos a tener ahí Un valor bastante bueno Porque voy a comprar súper barato Durante todos estos meses Y en unos años Voy a ver los frutos De cómo todo se va arreglando Y va revalorizándose Según yo Según yo En mi ideal Ojalá y sea así Si no Pues me jodí Pero bueno Vamos con este de renta fija global Voy a invertir los 250 mil Y ya les muestro De hecho vean esto Simulé la inversión O sea estoy yendo Contra todo pronóstico Simulé la inversión En Tiva De los 250 mil Y me dice que a partir de hoy A 10 años Estaría perdiendo Estaría perdiendo 6 mil pesos Pero bueno Como les digo Lo mío va hacia un año Esperemos nos vaya bien Pero bueno Va a meter la plata Ah bueno De hecho aquí ya me aparecen todos El de inversión en renta fija global Que es este Y acciones globales Oficial acciones Que es el que yo tengo Entonces de una vez Aquí voy a coger Y voy a invertir ya Los 500 Acá bueno 530 mil Y aquí los 250 mil Así que esperen Lo meto Y ya les muestro Como ya me aparecen Bueno para ustedes Fue un instante Para mi fueron varios minutos De hecho Tuve hasta un problema con PC Pero ya Lo tengo por aquí Como ven dice Inversión en proceso 530 mil Acá 530 mil De esta primera de acciones globales Y en la que justo estoy tapando En este momento A ver Me muevo un poco A ver Para el otro lado Ahí ustedes están viendo La otra inversión Ahí Ahí acá Acá sale 250 mil Listo Entonces en total Para este primer mes Para este corte Como les digo La idea es Aquí utilizar Todo este método El DSA Del dólar Causa Verge Y toda esta vaina De hacerlo De cada cierto tiempo Ir invirtiendo La verdad Voy a intentar Invertir cada primero De cada mes Sin embargo Digo voy a intentar Es porque a veces Me volví a meter el dinero Y sé que hay una opción Para creo que Invertir automáticamente Que uno como que Le da la opción Nativa De que ellos directamente Hagan la inversión Del dinero La cuenta bancaria Pero prefiero que no sea así Prefiero hacerlo yo personalmente No sé Me gusta igual yo ir haciéndolo Pero bueno Como resumen En el día de hoy Tenemos que para el de acciones globales Oficial acciones Ese es el de acciones globales Tal cual No lo van a encontrar Como oficial acciones Porque yo le puse el nombre así Pero entonces Para este nos quedamos Con un saldo total De 1.500.000 pesos Aunque este Todavía se demora Como dos días En verse reflejado Así que tendremos que esperar Pero a día de hoy Podríamos decir que es así Y en este de renta fija global Quedamos con 250.000 A día de hoy Que es como les digo La mini apuesta Que tengo Para decirlo Este no lo tomo Tan en serio Como el otro Este va a ser a un año Y en un año retiraré Haya pérdida O haya ganancia Pues en un año Miro como va Con el de renta fija global Que para un año Haciendo la proyección Prácticamente tendríamos 3.000.000 O sea Si no ganamos nada Ni perdemos nada Si ganamos Pues vamos a ver Como sería Cuanto ganaríamos Pero pues hasta ahí Quedó esto amigos De momento Pues tenemos una ganancia De 1.700.000 pesos En el día número 1 Con un saldo total De 1.500.000 pesos A día de hoy En este pues Este hasta ahora inicia El de renta fija En la próxima actualización Iremos viendo como va Pero el portafolio Que ustedes ven por acá Acciones globales Que este portafolio Pues ya lo eliminé Ese ya no lo cuenten Ese no existe Este retiro Estoy esperando que me llegue Porque ese va a ser parte Para poder reinvertir En estos dos días Y pues hasta aquí Ha llegado todo Recuerden utilizar el código Que yo les dejo por allá En la descripción Y en la sección Del primer comentario fijado Por si ustedes quieren invertir Como les digo Por favor tengan esto en cuenta Porque no quiero Que les pase el día de mañana Si ustedes invierten En lo mismo que estoy invirtiendo yo Y les va mal No Por favor No me echen la culpa a mi ¿Por qué? Porque yo estoy haciéndolo Bajo mi propio riesgo Si pierdo el dinero Es mi dinero Y en ningún momento Estoy diciéndoles a ustedes Que esta es una recomendación De un profesional De asesor de inversiones Y todo eso No para nada Yo simplemente estoy haciendo Con mi dinero Lo que creo que es conveniente Para mi Si funciona bien Pues soy yo Si funciona mal Pues soy yo Ya que no ustedes Toman sus propias decisiones Espero por allá En los comentarios Lo que ustedes quieran decirme Que les pareció esto En que están invirtiendo ustedes Actualmente dentro de Tiva En que fondo Y todo ese tema Así que nos vemos En la próxima ocasión Comenten por allá Un billet Un icono de un billetico Para el que llegó Hasta este punto del video Nos vemos Chao, chao